¡Tenemos la mejor de la canta que nosotros! ¡Le enviamos a Trigger Abus! ¡Tenemos la mejor de la canta que nosotros! ¡Le enviamos a Trigger Abus! ¡Y me quiero que la canta que nosotros! ¡Le enviamos a Trigger Abus! Y mis años son de dolor, que lo juro, que tú damos un día más que va a pasar, y tú no es nunca más que estar. ¡Ale, ale, ale, a la vida y todo el mar! ¡Ale, ale, ale, a la vida y todo el mar! ¡Ale, ale, 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 a la vida y todo el mar! ¡Y mis años son de dolor, que lo juro, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!